En esta lucha contra la xenofobia y los prejuicios, yo creo que el principal enemigo no está fuera, está en nosotros mismos, en nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestro mirar para otro lado, el no tener valentía para enfrentarse a la realidad de las cosas. No hay que buscar solamente la culpabilidad en los otros, está en nosotros, está en nosotros. Y la solución está en nosotros, en que nos atrevamos, despertemos y reaccionemos.